La palabra es la diputada Maida Cresto. Buenas tardes, señor Presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Bueno, usted se ha referido en su informe a la cuestión de la energía y nuevas inversiones que vendrán. Pero nada dicho sobre una tarifa eléctrica diferencial para la región de Salto Grande, de la provincia de Entre Ríos. Cuando hace unos días nada más, el pasado mes de febrero, el Presidente Macri visitó la localidad de Concordia y allí el Intendente, Enrique Tomás Cresto, le entregó al Presidente una carpeta donde le hacía tres propuestas al respecto. Entendiendo el Intendente que, bueno, si hay provincias que tienen promoción industrial y otras tienen regalías mineras, es justo que los habitantes de la región de Salto Grande, donde se produce el 8% de energía del país, se beneficien también con un precio diferenciado y que además se cumplan con los objetivos que se plantearon cuando se construyó la represa de Salto Grande. Esas tres propuestas que hacía el Intendente en esa carpeta que le entregó al Presidente Macri, tienen que ver fundamentalmente una con la comercialización directa, actualmente la represa de Salto Grande vende a Camesa la energía que produce a 240 pesos el megavatio y luego las distribuidoras provinciales recompran energía a Camesa pagando 1.080,50 o 1.395,50 según sea consumo residencial o no residencial respectivamente. Como parte del compromiso asumido en el acta fundacional del proyecto Salto Grande, la provisión de energía a la región a precio boca de represa y sin costos adicionales de transporte, eso sería justo, un justo resarcimiento histórico y amortiguaría el impacto de la suba de las tarifas. Otra propuesta sería las regalías en especie, la Secretaría de Energía de la Nación contempla esa posibilidad bajo determinadas condiciones, de que las provincias que cobran regalías hidroeléctricas opten por cobrarlas en especie. Si como resultado de esas gestiones se logra que en Entre Ríos se habilite a usar este mecanismo, se podría aprovechar la diferencia de precio entre los 240 y ese precio mayorista que recién nombré para subsidiar a los consumidores de la región. Y la tercera propuesta tiene que ver con ampliar la tarifa social. Así que mi pregunta va, entonces, en qué estado de evaluación se encuentran estos proyectos presentados por el Intendente Enrique Tomás Cresto al Presidente Macri y cuál es la opinión del gobierno en ese sentido. Y otra pregunta que él lo quiere hacer es respecto de la Autovía Ruta 18, quiero preguntarle sobre el estado y grado de avance de la obra, en especial el tramo comprendido entre los kilómetros 50 y 215. En el último año han fallecido 14 personas en este tramo y para nosotros, los entrerrianos, es muy importante que esta ruta nacional se finalice. Y para finalizar le quiero decir que, bueno, recientemente el gobernador Gustavo Bordet ha declarado la emergencia agropecuaria. Yo lo que le quiero preguntar, teniendo en cuenta que Entre Ríos es la primera provincia que lo declara, le quiero preguntar cómo van a distribuir esos 400 millones que ustedes tienen disponibles en el presupuesto para atender toda la emergencia nacional, teniendo en cuenta que a Entre Ríos esta emergencia provincial le está costando el doble de esa suma que ustedes piensan destinar para atender los resultados y los efectos de esta emergencia. Y para terminar, lo último respecto del PROGRESAR. Usted en su informe ha manifestado que el aumento de becas PROGRESAR dependerá del nivel y año de cursada y que para los estudiantes universitarios de carreras estratégicas, el aumento mínimo es del 66% con la posibilidad de llegar hasta becas de 4.900 pesos mensuales para los estudiantes que avancen en sus carreras. Esto es muy importante para los estudiantes. Ya termino, disculpe, 30 segundos más. Lo que yo le quiero preguntar es cómo ustedes van a definir cuáles son esas carreras estratégicas. Sería muy importante, muy importante que se escuchara a las provincias porque no es la misma realidad la de cada provincia. A mí no me gustaría que esas carreras estratégicas se definan en una oficina en Buenos Aires y no se atienda a la realidad y al perfil provincial para decir qué cupo de becas se le da a cada provincia y a qué carrera se va a priorizar. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.